Este es, si lo decís, y te doy para un día entero, en este informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espíritu Hortado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que a pesar de una leve llovina de esta tarde, no se ha presentado ningún problema, las quebradas están en su causa natural, la lluvia no ha sido muy fuerte. Este es, si lo decís, y te doy para un día entero, en este informe ambiental para hoy, jueves 6 de mayo de 2021, este es, si lo decís, y te doy para un día entero, en este informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espíritu Hortado, que nos dice que hay energía, acudito al planteado normal, los residuos no los recoge, si va limpia, amenaza de lluvia para las horas de la madrugada, El cable, como ustedes saben, no opera, no está operando en este momento, y aquí, lo estamos mostrando, que aquí habían instalado, hace tres días, unos andamios, que están ahí tirados, para poder hacer el mantenimiento al cable, pero, debido pues al paro, los contratistas votaron por no hacer ese mantenimiento, para evitar, pues, problemas, con los marchantes, acá, en Siloé. Este es el informe ambiental de Siloé, para hoy, jueves 6 de mayo de 2021, así está la comunidad, ya, ya la estrella está iluminada, si lo decís, y te doy para un día entero, bueno, en caso de que llueve y se presenta en una situación de riesgo, en Siloé, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Este ha sido el informe ambiental de nuestro rector Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad, y hay amenaza de lluvia, como ustedes lo pueden ver con estas nubes cargadas allá, que tapan a la estrella de Siloé. Hermoso, hermosa panorámica, acá en Siloé, en este informe ambiental. Cuidémonos mucho, hacemos esta pagoca para inmigrar la adversidad de la pandemia.